Y está en línea de teléfono Gustavo Vera, legislador por bien común, candidato, ahora le vamos a preguntar un poco también sobre ese tema, a renovar su banca. Muy activo en general con las denuncias que tienen que ver con talleres clandestinos, con todo lo que sea explotación, trabajo forzoso. Y me sorprendió una declaración que acaba de hacer, en realidad me dicen que es un tuit y lo quería consultar. Gustavo, ¿cómo está? Reynaldo, 7K, se lo saluda en radio con vos, buenas tardes. ¿Qué tal Reynaldo? Buen día. Usted dijo, si a Castillo lo dejan hablar, ¿vamos a tener una especie de lavallato desde abajo? Efectivamente, porque la verdad que ayer me pareció una puesta en escena de muchos medios, muy hipócrita, porque esto es algo que viene ocurriendo hace ya, por lo menos dos décadas, una situación de territorio liberado, donde lo primero que empezamos a ver fue el trabajo esclavo, la reducción a la servidumbre, la trata con fin de explotación laboral, y después se fue complejizando y descomponiendo, ¿no? Guardias pretorianas que son barrabrabas, que extorsionan a los feriantes, que le sacan dinero compulsivamente, castigos físicos, leyes internas, digamos, totalmente fuera de la ley, tráfico de armas también, tráfico de estupefacientes, trata sexual, es decir, hace muchísimo tiempo que en la sanada viene ocurriendo esto, y obviamente no hay territorio liberado sin connivencia por parte del sector del Estado, donde en primer lugar, el primer lugar del podio lo tiene la Jefatura Histórica de la Bonaerense, ahora debilitada por las purgas, y quizás por eso la justicia ahora se animó a intervenir en las 300 causas, digamos, que se tramitan sobre estos temas, hay una causa abierta por asociación ilícita y extorsión, y hay otra causa abierta por lavado y devasión, pero yo creo que a medida que van tirando de la cuerda, se van encontrando incluso en el transcurso mismo de los allanamientos con nuevos delitos, con lo cual yo creo que la situación procesal de Castillo empeora, y bueno, en Castillo tiene secretos que pueden comprometer y salpicar en todas las elecciones, estuvo el 25 de mayo en el último locro con Lustó, gente de la Salada, otros capos de la Salada en su momento jugaron un papel muy activo en la lista de la coalición cívica de Lilita Carrión en el 2009, incluso hay declaraciones de Pagay de esa época, criticando duramente a Santiago Montoya, que era funcionario del gobierno de la provincia, por querer ir a revisar la situación tributaria de la Salada, bueno, en fin, yo creo que de alguna manera al revés de lo que se piensa, de que la Salada podría estar vinculada a tal o cual sector político, me parece que salpica transversalmente en muchas direcciones, y si Castillo se ve complicado, naturalmente va a tratar de defenderse hablando, y si empiece a hablar, obviamente va a complicar y mucho. Gustavo, más allá de estos casos puntuales, que son reales además, hubo una suerte de cobertura de protección también del poder político durante estos años. No te quepa la menor duda. Y ahí uno dice Scioli, uno imagina a Daniel Scioli primero, y después el gobierno nacional. Y antes de Daniel Scioli, ¿por qué no los gobiernos anteriores? No, está bien, está bien, pero digo, ¿por qué nadie dice eso? La Salada existe desde el medio de los 90, y por lo menos la estructuración, a ver, desde el medio de los 90 nace como una feria de supervivencia, en una situación de crisis, la funda Gonzalo Rojas y Antequera, pero a partir de que empieza a entrar en escena Castillo con el predio, digamos, y empieza de alguna manera a ofrecer protección a cambio, y a partir de ahí empieza a construir su emporio, obviamente Castillo aparece de la mano de la Boranense, ahí se empieza a liberar el territorio, y ahí una actividad, que era una actividad de supervivencia en un momento de crisis de Argentina muy grande, se va convirtiendo, digamos, en un negocio en beneficio de unos pocos, mientras la abrumadora mayoría está en una situación de servidumbre, esclavitud, o apenas mera subsistencia. Lo cierto es que acá han pasado muchos gobiernos, muchos comisarios, muchos funcionarios, e inclusive algunos que no fueron funcionarios, y se han acercado a cogetearse con la salada a cambio de financiamiento, de apoyo. Insisto, el 25 de mayo último estaba en el locro de Lustó, lo publica recién Clarín, e inclusive hasta hace un mes estaba juntando a Vare para presentarse a una lista de Cambiemos, el señor Castillo, por lo tanto, ha participado de todas las situaciones que uno se puede imaginar, con la cantidad de delitos que hay concentrados ahí adentro. Si la cuestión o la presión va solamente sobre el Castillo, y no sobre los otros jefes, claramente es una cuestión de sentido común. Van a tratar de aliviar su situación procesal, tratando de dar datos que puedan servirle a la justicia, y obviamente tirando la responsabilidad hacia arriba, hacia quienes lo protegían y lo cubrían, ¿no? Cuando se habla del avallato, de los nombres, ¿quiénes serían los otros jefes a los que podrían nombrar gente de ahí? No, es una lista interminable, es una lista interminable. Vos pensá la cantidad de años que vienen haciendo lo que se les canta, literalmente lo que se les canta. O sea, ahí adentro, así como viste lo de las mecheras, hay 10.000 situaciones similares, con torturas, con amenazas de armas de fuego, con barras bravas manejándose como si fueran el imperio de la ley del más mafioso. Esto viene ocurriendo hace tiempo, y no sé si el Cucreve es solamente a Castillo. También están las otras bandas que están operando. Por lo tanto, estamos en presencia de un problema muy, muy serio desde el punto de vista judicial, pero bueno, en buena hora que hayan tomado cautas en el asunto, lo que sí, obviamente, para que la justicia sea justicia, no solamente tiene que llevar a los mafiosos ante la justicia, sino que tiene que evitar victimizar por doble partida a los que eran víctimas desde el punto de vista judicial, pero bueno, en buena hora que que hayan tomado cautas en el asunto, lo que sí, obviamente, para que la justicia sea justicia, no solamente tiene que llevar a los mafiosos ante la justicia, sino que tiene que evitar victimizar por doble partida a los que eran víctimas. Esto significa en la práctica que la justicia ya tendría que estar pidiendo al gobierno de la provincia la intervención estatal de la salada para que el gobierno en prolige esa feria, ayude a los proveedores a ponerse en blanco en convenio colectivo de trabajo, lo mismo que a los puesteros, y permita que siga siendo una feria competitiva, una feria de precios accesibles para los pobres, que precios accesibles no es igual a trabajo clavo. De hecho, el presidente del INTI, Enrique Martínez, en el 2009, había demostrado que si se blanqueaban los 30.000 talleres que proveían a la salada y los miles de puesteros que estaban trabajando en la feria, si se los pasara convenio colectivo de trabajo, aún así, la salada vendería no 70, sino 43% más barato, que los shopping, y de cualquier modo, sería accesible y sería fuertemente competitiva. Lo que pasa es que la vaina... Sí, porque ese es el otro tema importante, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con la cantidad de gente que sobrevive en base a este trabajo, ¿no? Y que son, como bien dice usted, son víctimas también. Exactamente, por eso, digamos, se pueden tomar fórmulas como ya se ha hecho en pequeña escala, en el caso del fallo del juez federal Torres en Capital, donde en el 2007 hallaron una serie de talleres, incautó a la máquina, se le dio un predio del Estado, del gobierno de la ciudad, y se montó un centro demostrativo de indumentaria bajo el control del INTI. Se puede tomar el caso de Mar del Plata, de campos que fueron incautados, donde había 180 personas reducidas a la esclavitud, y el juez federal mete preso al empresario, pero ordena al Estado la continuidad laboral bajo convenios colectivos o trabajadores. ¿Lo del ONCE, qué le parece? ¿Cómo? ¿Lo que hizo acá en ONCE? Lo que se hizo, bueno, es una, no es, obviamente, la alternativa ideal desde el punto de vista de la capacidad para poder vender, pero es una intervención del Estado más o menos racional. O sea, trata de poner regla de juego, trata de organizar, reconoce el problema social y no a los machetazos. Me parece que ese tiene que ser el camino y en este caso la justicia tiene que de alguna manera incautar, ordenar al Estado intervenir a referéndum de la sentencia judicial definitiva de un juicio que puede durar 10 o 20 años. Imagínate con la plata que manejan estos tipos, naturalmente pueden meter todas las chicanas y apelaciones que te puedas imaginar y con un código procesal que es terriblemente laxo, esto va para largo. Verá, Irina Hauser, lo saludá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Decía antes que de alguna manera, bueno, esto tuvo una cobertura durante 20 años. Sabemos que en el 2015 hubo un desalojo de puestos y que volvieron a instalarse. De puestos que estaban los de afuera, no los de adentro. Claro, los de afuera. O sea, lo que era la competencia de leal de los de adentro que también estaban flojos de papeles. ¿Qué es lo que hace que esto estalla ahora? ¿Simplemente un avance judicial? No, yo creo que tiene que ver concretamente con que mira, hay un montón de causas, incluso nosotros hemos denunciado 400 lugares de esclavitud y los hemos filmado junto con la CGT, que eran proveedores de la salada, así como hemos denunciado y ustedes lo saben muy bien, a un montón de grandes marcas que están en los shopping y que no tienen nada que envidiar a ese sistema de esclavitud. Pero, este, todas estas causas se acumulaban, nadie le quería entrar de alguna manera, porque la principal protección de la salada era la jefatura de la bonaerense y ahora quizás al calor de la purga, de la separación de tantos funcionarios, de cierta, de alguna manera, cambios drásticos que ha habido en la cúpula de la bonaerense, bueno, quizás los jueces hayan encontrado un interticio para poder actuar. Después, cómo se reacomoda el gobierno provincial y la demás fuerza respecto al hecho, eso es otro cantar. Acá estoy hablando de alguna manera de que me parece que la justicia vio que era la oportunidad de actuar ahora porque en otro momento, digamos, era bastante, bastante dificultoso, digamos, te recibían a piedrazo, a huevazo o inclusive a la tira, ¿no? Me quedé pensando en algo que le escuché a Guillermo Moreno que lo reivindicó a Castillo como su amigo, su amigo radical y dijo que no sabía si era mafioso, un discurso muy diferente al que usted está planteando. ¿Usted va con Guillermo Moreno en la lista? Mirá, voy con Guillermo Moreno en la lista y de 100 puntos de acuerdo, digamos, 99, tenemos completo acuerdo y en uno podemos tener diferencia, este es el puntual. Es más, creo que casi es la principal diferencia. Ahora, también es cierto que Guillermo Moreno tenía que, digamos, proteger una política de precios y si a Guillermo Moreno el Ministerio de Trabajo de la provincia, el Ministerio de Trabajo Nacional no le informaban que había trabajos clavos y gente reducida de la servidumbre, él no tenía por qué creer lo que decía un ANG como la Alameda. O sea, tenía que creer, obviamente, de los funcionarios del gobierno al que pertenecía. Con esto, a ver, Guillermo puede ser amigo de quien quiera y que sea amigo de, no significa, vos podés ser amigo de una persona que no sabés que está cometiendo un delito. De hecho, cuando Castillo iba a los programas, él juraba y rejuraba que tenía todo blanco y todo regularmente y sin ningún tipo de problema. Pero lo cierto es que después cuando uno investigaba profundamente se encontraba con otra situación. Yo le preguntaría a Tomada, yo le preguntaría al Ministro de Trabajo de la provincia que hicieron todos estos años para tratar de alguna manera de regularizar. Porque la verdad que al único funcionario que recuerdo que se preocupó por tratar de regularizar la asalada fue el presidente del INDI, Enrique Martínez en el 2009. Sí, Santiago Montoya también, ¿no? El acuerdo que quiso entrarle a la asalada para ver la situación tributaria fue Santiago Montoya. Sí, el único que fue. Sí, sí, lo vamos a buscar también a ver qué opina de todo esto. Pero en definitiva, Guillermo Moreno dice, no sé si es mafioso, es mi amigo radical, usted está convencido que es un mafioso o que es alguien que está, que ha amparado de negocios de la ciudad. Porque nos dedicamos a distintos temas porque mientras él estaba que centralmente lo hizo muy bien y yo ahora uno lo compara con la gestión de Brown, te diría casi excelentemente bien. Naturalmente él tenía, si hubiera recibido Guillermo Moreno un informe del Ministerio de Trabajo informando de que había trato y esclavitud estoy seguro que Guillermo hubiera tomado otra posición. Estoy segurísimo de eso. Porque Guillermo obviamente es un admirador de Francisco y al igual que lo que dice Francisco considera que el trabajo clavo es algo indigno que no puede existir ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo. Le hago una más. Era Castillo que te pintaba por televisión que eran talleres familiares que lograban bajar los precios. Yo también estoy esperando la autocrítica a un montón de periodistas que el programa de alto writing lo llevaban a Castillo para hacerle promoción a cambio de dinero. ¿Le cobraban a Castillo usted? Y bueno, mirá, para que lo tengan una hora elogiándolo como un emprendedor exitoso que empezó siendo zapatero sacamos tus conclusiones. Sí, no sé, qué sé yo, a lo mejor lo entrevistan porque funciona a veces la entrevista. Está bien, pero yo... Igual cuidado, que cobran por izquierda acá en el periodismo no es una novedad, ¿no? No, 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 no. Estamos hablando con Gustavo Vera, legislador por bien común, además va a ser candidato ahora en las próximas elecciones en Buenos Aires. Vera, me queda un tema más, que es el Papa Francisco. ¿Hace mucho que no habla con el Papa? El domingo. ¿El domingo? Sí. Ah, habla todo el tiempo, entonces. Toda la semana. Toda la semana. Somos amigos, sí. Se conoció en estos días que el Papa va a viajar a Chile, va a viajar a Perú, pero no viene a Argentina. ¿Cuál es su interpretación? Si lo pudo charlar con él. A ver, yo te digo lo que me dijo el Papa y es textual. Él va a venir a la Argentina cuando sientas que es un factor de unidad, cuando es un puente de unidad entre los argentinos. Y me parece que en este momento quizá el interprete, y esto sigue mi interpretación, que si bien en este momento puede ser de alguna manera engrampado en una grieta artificial que se está abriendo por arriba, cuando en este momento los argentinos ni siquiera podemos ponernos de acuerdo para discutir, por ejemplo, políticas a largo plazo para erradicar la pobreza o para combatir el narcotráfico. Lo que se llama consenso alrededor de políticas públicas todavía estamos muy lejos en este gobierno, en el anterior y en el anterior. O sea, va a ser difícil que en inmediato venga el Papa. No, no. Probablemente se madure porque solo se sabe cuando se sufre. Hoy los argentinos estamos sufriendo producto de políticas neoliberales, políticas excluyentes, pero en algún momento vamos a tener que sentarse en una mesa, empresarios, pymes, sindicalistas, oficialismo, composición y consertar algunas cuestiones en común porque si no el pueblo argentino cada vez sufre más. ¿Usted cree que el Papa está, como lo perciben en el gobierno algunos sectores, yo he hablado con algunos funcionarios, en una posición opuesta a la del gobierno de Mauricio Macri? Mira, el Papa en la encíclica Laudato Cis, que la más importante que ha escrito de las tres, digamos, o por lo menos la que más influencia tiene a nivel de la agenda del presente y del futuro, dice textualmente que no cree en el capitalismo salvaje, no cree en la teoría del derrame, eso está escrito, así que no hace falta que interpretemos al Papa, lo escribió él. Gustavo, gracias por atendernos, seguramente en el curso de la campaña, del tiempo político que se viene, vamos a volver a conversar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo Vera, legislador por Bien Común, uno de los hombres que habla, seguido con el Papa, todas las semanas, acaba de decir, va de aliado con Guillermo Moreno, fíjate vos, Guillermo Moreno acaba de decir es mi amigo Castillo, es mi amigo radical, es más, se permite, hay una chicana diciendo, es el único radical que trabaja, y por el otro lado, Vera, dice, lo califica, lo ha hecho públicamente de mafioso a Castillo, bueno, es un testimonio valioso me parece para el arranque de este programa que tiene el tema de la salada todavía muy muy fuerte en la agenda. ¡Gracias!